La función hoy, ¿qué va a ser? ¿Salir y buscar el primer palo? No. Vamos a ir a salvar al equipo, siempre. Vamos a pensar en el equipo, en el equipo y en el equipo, ¿vale? Entonces, intentar esto, si se va despacio o tal, si se va rápido, es pensar en coronar el puerto, ¿vale? Y si hay grupos de 20, ahí es donde tenemos que estar, ¿vale? ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que los gallos empiecen a darme cera, darme cera, darme cera, y aquí se junta un grupo con 35 tíos, que vayan 4 varéis, no sé qué. Si quieres, lo puedes probar una vez, por decir, me apetece fugarme, me apetece coger confianza. A pensar en el puerto, ¿vale? Yo también, a ver, ¿sí? Sí. Bueno, miramos ahora, me voy a sentir frío, ¿eh? A ver. ¡Vamos! 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 ¿Qué buena podría estar de esta grupo en frente? Runa Herregots, ahí, va a ir a la frente con un desigualdito asociado. Y eso es decir, eso es decir para Wojciech Repa. Gracias. Pues ahí está Kiko Garbán, el más simpático en la primera etapa. ¿Qué tal chicos? Ánimo, ayer 200 kilómetros. Hoy en teoría, ¿verdad? Una jornada de 150 también muy rápida, que es lo que creemos. ¡Kiko! 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 Tranqui! Vete guardando, ¿eh? ¿Sales? Sí, sales. Hay que intentar guardar todo lo máximo posible, hasta los dos últimos puertos. ¿Vale? ¡Vale, vale! Muy bien, eh Raúl! Sube piñones, eh, Raúl Tú hay que vete todo lo ligero que puedas Vale, campeón, venga, bien ¿Qué tal estás, fenómeno? ¿Qué tal va, Raúl? Bien, eh, vais bien Tenemos que hablar de Raúl García Pierna No es para menos Porque él es una de las estrellas Que viene pisando fuerte El campo amateur y que con solo 20 años El de Tres Cantos Pues aquí está Siendo protagonista de la carrera y dispuesto a tratar Bueno, pues se salía Hay un repecho Que estaba claro Que se iba a hacer ahí la fuga A no ser que Les interesase que se hiciese durar la carrera Y bueno, se ha sido Se ha hecho, tras varios ataques Se ha hecho ahí la fuga Y nos hemos ido Pues tres Luego se han unido otros dos Y bueno, entre esos cinco Caminando, caminando Hasta que Hemos intentado echar el pulso al pelotón Le hemos dado todo lo que teníamos Y nos han cogido Ayer no tuve No tuve las mejores sensaciones Y bueno, pues hoy en la fuga Me he notado bastante bien Así que Veremos a ver Cómo va el resto de cuentas Bueno, ¿qué? ¿Hablamos? ¿El tema? ¡Vamos! ¡Vamos! Esto no es un sueño ¿Sabes? Idílico Somos la hostia de buenos Todo nos sale bien Llegamos A la vez no nos sale bien ¿No? Pero ¿Cómo nos comportemos? En momentos duros Nos va a hacer Nos va a decir Cómo de grande Va a ser este proyecto De movimientos Pues ahora es un momento muy duro Pero la fuga que se haga Es de las que van a estampar Diego, ¿va alguno nuestro delante o no? Sí, Héctor ¿Héctor? ¿Vale? ¿Vale? ¿Volvemos por ahí? Sí, a ver Venga ¿Qué tal, Diego? Muy bien ¿Sí? Muy contento Me he metido en la escapada Y con Raúl Y la verdad que muy buenas sensaciones Durante todo el día Me han pillado Tenía un momento un poco malo Pero me he recuperado Y aquí al final He terminado fuerte Y nada tendría que mejor Sí Se ha llegado luego, ¿no? No, pega, tío Ahí Ha hecho una gran etapa Se ha hecho una fuga base de fuerza Que iba Diego López Que ha terminado muy, muy bien Y la Olga hacía bien más Que con su habilidad Que se ve Saber correr Pues se ha metido en una fuga mucho bien Y que me hacía hasta el último kilómetro de subida Iban Diego López Y carretero Pues con el líder Con Pols Con López Y compañía Lo cual Pues bueno Nos acerca un poco a nuestro camino Creo que hemos pasado dificultades Y creo que salimos muy bien de la Vuelta de la Vuelta Y arriba